Y mediante la aprobación del Consejo Municipal Capitalino se ha solicitado a la Corte de Cuentas de la República que fiscalice la inversión de fondos mediante un acompañamiento en la construcción de tres mercados en San Salvador. Los trabajos de construcción del mercado Ula Ula en el centro de San Salvador avanzan según lo previsto. A dos meses de iniciado este proyecto, el alcalde Ernesto Mason ha confirmado que solicitarán el apoyo de la Corte de Cuentas para garantizar la transparencia de los recursos a invertir. Por unanimidad el Consejo Municipal de San Salvador ha pedido el acompañamiento de la Corte de Cuentas en toda la construcción, no solo de Ula Ula sino de los otros dos mercados que se van a construir mediante un asocio público privado. Creo que eso le va a dar más transparencia y va a garantizar un mejor uso de los recursos públicos y que cada metro cuadrado de construcción sea auditado y sea acompañado por la Corte de Cuentas de la República. El plan de reordenamiento que impulsa la comuna de San Salvador tendrá la inversión de 55 millones de dólares para la construcción de tres mercados. Los vendedores capitalinos tienen grandes expectativas del nuevo edificio, donde podrán trabajar de forma segura y ordenada. Bueno, yo ya estoy aburrida de estar en la calle, ya necesitamos algo más serio y sí nos beneficiaría bastante porque ya vamos a estar en un lugar más aseado, un lugar más seguro, más aseado y sí nos beneficiaría bastante. Primeramente Dios vamos a tener mayores ingresos, sí. Porque ahí, bueno, vamos a tener cada quien en nuestro puesto y bueno, ahí van a buscar, por ejemplo, si es ropa, ropa, ahí va a estar la ropa, si van a buscar zapatos, igualmente zapatos, si es cincho, igualmente cinchos. El mercado Hula Hula albergará aproximadamente 800 locales, tendrá una clínica, centro de atención infantil y sistema de videovigilancia, además de parqueo con capacidad para 300 vehículos. Con imágenes de Everávalos, Tatiana Funes, Noticiero Hechos.